Porque este es el homenaje o uno de los homenajes que la Comunidad de Madrid quiere rendirle a Jesús del Pozo. En este lugar, en su taller, donde nuestro genial diseñador hacía realidad su inspiración creadora. Nuestra ciudad será del 16 al 20 de septiembre el centro de la moda de España y también del mundo. Desde la Comunidad de Madrid siempre hemos apoyado nuestra moda y lo hacemos con los diseñadores consagrados a nivel internacional y también con los jóvenes creadores. Y por eso también quiero hoy referirme al Ego de Cibeles, que además en esta ocasión va a alcanzar la decimosegunda edición. Ego se ha convertido en la mejor plataforma de lanzamiento de los jóvenes creadores de España. Buena prueba de ello es que los diseñadores que empezaron en Ego y ahora participan en la pasarela, como es el caso de Maya Hansen, en la presente edición, son diseñadores de éxito. Y quiero decir que nosotros desde el gobierno regional apostamos también por la internacionalización de la moda de España. Por eso estamos trabajando en los mercados internacionales y los principales diseñadores españoles están en las pasarelas del mundo entero presentes. Y que este año es un año muy especial, esta pasarela, que será la primera vez que nos faltará Jesús, pero nos quedará su legado. Muchísimas gracias. Gracias.